¡Cuál es la meta! ¡Faltan, eh! ¡13.000 millones! ¡No importa! ¡Todo sirve! ¡Ya volvemos! Ya viene Yuri Américo Teletón 2011 Con la fuerza del corazón ¡Con la fuerza del corazón! ¿Santiago Colich apoya la Teletón? Con la fuerza del corazón El corazón de los niños del papi gusanito ¡Está con la Teletón! ¡Está con la Teletón! ¡Suscríbete al canal! Así, 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 así es como me gusta a mí Qué lindo, qué lindo, qué lindo que te pude encontrar Y que me des la mano para ayudarme a cantar Así, 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 así es como me gusta a mí Así, 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 así es como me gusta a mí Así, 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 así es como me gusta a mí Teletón, contigo es posible Así, así, así El regalo perfecto es el que haces con el corazón LCD Samsung 32 pulgadas HD 2% 99.990 Computador infantil 8.990 Esta Navidad, Corona lo soluciona Becker presenta el nuevo 12-Pack Con un práctico dispensador con sistema gravitacional Un pack inspirado en la gravedad ¿Por qué no? Becker, bienvenido a ver lo que otros no ven Un pequeño paso para el hombre Un buen paso para el correcto Al principio, eh, todo me miraba raro A lo mejor porque era nuevo del barco Pero después, todo cambió Ya, Juan, pues, está justo ¡Vamos, vamos, vamos! Ellos son mis amigos porque ellos me ven con el corazón Aprendamos a ver con el corazón Juntos lo podemos lograr Prefiero los yogur y leche Soprole desde siempre en Teletón Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón Soprole, un saludo y único cada día Ya comenzó la gran venta especial Teletón Rebajamos miles de marcas para que todos puedan ayudar Solo por este sábado, 20% de descuento en todas las bicicletas Solo con tu tarjeta Ripley Tan amor en el mejor del mundo Pero así la Ripley Una vez más nuestros corazones Están con la Teletón Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡El que pone 20 puede poner 30 y el de los 50 puede más que 100! ¡Otra vez! ¡El que pone un peso puede poner 2! ¡El que pone 5 puede poner 10! ¡El que pone 20 puede poner 30 y el de los 50 puede más que 100! ¡24.500 rayas de los 3! ¡Muy bien! Un aplauso entonces para ustedes que nos están acompañando. Nos quedan como 25 horas, así que no hay que gastarse mucho. Mañana tenemos un desafío Cuprum en la mañana. A las 10 de la mañana necesitamos 5.000 personas para que participen en la corrida del Instituto Nacional del Deporte. Y Cuprum que va a donar 150 millones si son 7.000. La donación aumenta a 250 millones. Los esperamos en el frontis del Palacio de la Moneda por la Alameda para que hagamos toda la carrera a las 9 de la mañana para que vayan de cortito. Ya las 10 partes de la carrera. Así, con mucho ánimo los esperamos a todos ustedes. Son 10 kilómetros los que hay que correr, los que hay que caminar. Lo más importante es que puedan participar. Entonces ya tenemos listos a los animadores. Aquí están Zafka, Bolak y Quique Morandea. ¡Aplausos para ellos!